Hola papichulos, el día de hoy vamos a probar la sensibilidad modo quaker de Y444 Un jugador que se enfrentó a la lead squad y fue acusado de hacker Y para poner este reto totalmente imposible vamos a emparejar con 50 personas gracias al bypass Y jugaremos con la skin de Y444, la que estás viendo en pantalla Por si no fuera un reto extremo vamos a jugar también con emparejamiento aleatorio mi king Pero antes de comenzar por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita Y ya sabes que en descripción te voy a estar dejando mi IG para que vayas a comprar el bypass Recuerda de que también este reto es super extremo porque me pueden banear mi quita hermano Sin nada más que decir, comencemos Y bueno papichulos te voy a mostrar su sensi Esta es su sensi hermano, obviamente de PC El botón de disparo lo puedes tener en 28% Pero también te recomiendo en 20% Larisa ha preocupado tanto por mi Pero tu me preguntarás, HZ Pro ¿Cuál es su sensi de celular? Si Y bueno papichulos yo te lo voy a mostrar Esta es su sensi de celular El botón de disparo lo tiene en 57% Pero papichulos como al principio del video Les dije que íbamos a jugar con los valores del emulador del X y Y Para ponerlo más difícil puse en X 1.20 Y en Y 0.37 Pero bueno papichulos, vamos de una vez a una partidita de BR clasificatoria para que puedas ver esta sensi Y bueno papichulos, estamos en otra partidita más de BR clasificatoria, ok? Y nos ha tocado en bermuda Vamos a ver si con la skin de Y444 o su sensibilidad podemos vencer No creo Yo confío de que la podemos hacer hermano, con cualquier arma Quiero dar algunos rojitos en esta partida La verdad, quiero saber Uy, se tiraron al toque Ay parece, ay hermano Son nuevecitos en el juego Mira Itachi, Mito Y parece que tienen números extraños Y niño 25J Madres que pedo No puede ser hermano Ya me había tocado ya así un escuadra antes Espero no perder cayendo mi king Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Me hubiera preferido jugar en un lugar bueno Hermano, ¿por qué puede verme? Vamos hermano, vamos Vamos como Vamos todos allá Manos a la obra ¡Cayuno! No me he dado cuenta, recién me he dado cuenta ahorita ¿Me habrá visto? La gran pregunta es ¿Me habrá visto este man? Hola Que ha caído recién No, 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 no Ten cuidado Ten cuidado, mira, mira 109 La maté mi king Perfecto Piso ¿Su compa dónde sale? Vamos Piso uno Mi hermano Piso a una sonia Me imagino que acá debe estar el otro Se habrá ido ya No, no, no Yo creo que está acá arriba A ver, vamos a Vamos a irlo con la trobo Oh, mi king Hay que ser de vez en cuando Cochinitos Nada No hay No existe A ver Quisiera Un XM8 hermano Obviamente para fulminar a todo Mira, mira, acá hay gente Ya lo vieron, ¿no? Creo que revivieron a la sonia Sí O es que mis animaciones están bien lentas Medio segundo después A ver A ver Vamos 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 hermano Vamos Yo sé que me va a dar Pero Yo sé que me va a dar Pero Vamos Piso otro más Vamos No No Casito me mata, baby Maté a tres Ay Ay, no Casito me mata, hermano Por confiado Que buenos cabeceros Le metí ahí, hermano Pero ahora sí Necesito esta arma Porque si no La MAC No me va a funcionar A mí no me funciona la MAC La verdad ¿Para qué te voy a mentir? De un pana rabbit Muy insano Así que me lo llevo Uy, papi chulo Mira lo que encontramos aquí La XM8 Modo quaker, hermano Vamos a revivir a mis compas Porque yo soy buena persona, Mickey Yo sí Obviamente voy a revivir A todos los que se nos vengan Uy, acá Ya han venido, ¿ah? Tengan cuidado, ¿ah? ¿Para tu casa? ¿Para tu casa? ¿Ahora sí? Vamos, baby Estamos modo quaker rojo Modo quaker Modo insanity Yo quiero de lo que fuma este tipo Esta escuadra casi me mata Si me venían todos juntos Y había uno ya No puede ser, hermano Yo recién lo había visto Y mira lo que pasó, mi bro Donde pone el ojo Pone la bala Entonces que por acá va a haber alguien Así que hay que estar atentos Nada más Lo sabía No te digo Acá siento que hay alguien Lo sabía Está acá arriba Le voy a tirar una granada Una granada insana, hermano Oye, ¿qué pasó? Se le fue el internet Y esa granada mal hecha, hermano Dos mil años más tarde Hola, ¿qué haces? Vamos Vamos, hermano Mira qué bendición Para tu casa, baby Qué ricos tiros Modo quaker Impresionante, logo Confío, hermano Confío en tus habilidades Modo quaker Acá hay uno Vamos Piso uno Lo necesito fulminar O sea, lo necesito revivir a mi compa ¿Se habrá revivido? No, acá está Racha de asesinatos Pa' tu casa, baby Vamos, hermano Acá hay otro ¡Uy! Me lo fulminé A varios ya Voy con el que está acá No me digas que me matan, ¿ah? No me digas ¡No! ¡Ay! Lo maté de un disparo, bro ¡Ay! No puede ser Qué modo quaker estamos, hermano ¿Se está reviviendo? Se está reviviendo, hermano Mira, mira, mira Mira cómo se revive Mira cómo se revive, mi hermano ¡Pa' tu casa, baby! ¡Ya sí, hermano! Ya te vi ¡Vamos! ¡No! ¡Me lo robaron! Pero no importa Porque somos un equipo Ese es un verdadero hombre Mira que estamos Insanos con 13 kills Y esas partidas Que estamos sacando Mi king ¡Espectacular! ¡17 nos están viendo, bro! Ok, 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 ok Acá hay gente Acá arriba hay gente Acá hay gente, hermano ¿Vamos? ¡Pa' tu casa, Vicky! ¡No puede ser, loco! ¡Espectacular, hermano! Acá todavía hay gente Nos podemos ir por acá Para poder rushearle modo quaker, ¿ah? Para que nos maten De todas maneras Mucha amor, quaker ¡Pa' tu casa, baby! ¡Vamos! ¡No puede ser! Así me maten Yo la subo, hermano De verdad que sí Esta partida Está muy insana, bro Rompemos la pared ¡Ay! ¡Ay! Lo que le pegamos, hermano ¡No! ¡Me lo robaron de nuevo, vicky! Me quería ir hasta Hasta por allá Pero, ¿qué tan lejos Me puedo ir? A ver ¡Ay! ¡Solamente queda uno Nada más! ¡Ay! 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 ¡Muerto, baby! ¡La última kill, vicky! ¡16 kills! ¡Espectacular! Con la Zenzy De white 4, 4, 4, vicky Pasó de todo En esta partida Impresionante, bro Con el bypass Activado, hermano Sin riesgo De baneo Mira, 16 kills Y los demás 5, vicky Aunque uno hizo 8 asistencias Está bien, Itachi Tú te has salvado, mi bro Deja tu like Y activa la campanita Para seguir trayéndote Esta clase de contenidos En BR clasificatoria Sin nada más que decir Me despido de ustedes, hermanos ¡Chao! ¡Chao! ¡Baby! ¡Suscríbete al canal!